Pues muy bien, este postpartido del Betis contra el Valencia, victoria del conjunto de Río Blanco, ¿qué te ha parecido desde el inicio hasta este minuto final de estallido de felicidad? Yo creo que teníamos que haber ganado con más tranquilidad, al final estilo Betis, último segundo, sufriendo mucho, para mí me pareció un partido muy completo, muy serio del equipo desde el inicio hasta el final, sabiendo lo que es jugar, desactivando el centro del campo sobre todo del Valencia, hoy Párez como ha aparecido, no ha aparecido Daniel Vaz, la última ocasión el larguero de Canguilí, pero muy poquito más en ataque el Valencia, el gol, se adelantaron el marcador, yo creo que es la única jugada de peligro de los primeros 45 minutos, y el Betis ha tenido constancia, nunca se ha venido abajo, ha ido siempre al ataque, he tenido muchas ocasiones para haber resuelto antes del partido, pero al final yo creo que victoria justo y merecida, que va a servir para dar tranquilidad, no ha sido fácil estas dos semanas después del derbi, y bueno, se ha visto ahí, todo el trabajo se ha visto ahí reflejado. Y el trabajo de la cantera, porque hoy otra vez un canterano que sale de inicio, Edgar en esta ocasión, una cantera verde-blancada inagotable de talento. Sí, ya debuntó Ismael hace poquito también aquí en casa, hoy le ha tocado el turno a Edgar, y vaya partido que tenía por delante, frente a todo un Valencia, y ha solventado el encuentro con Nota, así que muy bien Edgar, muy bien la cantera del Betis. Pues ya va, nos vemos pronto, ahora con este encontro del postpartido, que nos vamos ya. Sí, nos vamos y la semana ya viene Mallorca, otro partido así, enlazamos dos víctores consecutivos que va a ser muy importante. Hasta la próxima.